Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 ¡Hola, hola, hola! Hoy viene hola de adubo, estamos haciendo un adubo de manejar. Bueno chicos, feliz viernes, feliz fin de semana y además feliz por un montón de cosas que nos está pasando dentro de toda esta desgracia que es el virus, esto que nos tiene loco a todos. Pero sí, hoy tenemos una figura muy querida, muy talentoso, reconocido por todos lados y además le estamos sumando una radio muy importante que se suma a nuestra cadena que es Home Radio de Nueva York, USA, con todos los latinos que siguen esa radio y además que tiene ya antena y está también en Barcelona. Así que, contento, contento por que cada vez se suman más, unimos más comunicadores, unimos más audiencia y eso es por ahí lo importante, porque lindo es conocer a las figuras por dentro, eso es lo que nosotros queremos hacer, estar como en un living, lo que nosotros vivimos así, no en esta época de pandemia, porque no podemos salir, pero sí, después del programa nosotros con los artistas nos vamos a comer acá, un sponsor nuestro, Fred, Puerto Madero y hacemos el tercer tiempo donde nos hablamos de todas las cosas que nos acordamos, de las anécdotas, de todo lo que vivimos juntos y bueno, todas estas figuras hace muchísimo tiempo que están y tenemos muchas cosas en común, yo soy más de 50 años que estoy en este medio querido del espectáculo, por ahí me siento muy cómodo, coseché muy buenos amigos de ahora y de siempre, cuando se abren las puertas yo creo que no hay que cerrarla nunca más y uno tiene que ser también, no pensar en dame, quiero y necesito, si no tomá la voz, dámela a mí, tratar un poco de pensar también en el otro y eso es lo lindo que nos pasa. Hoy tenemos una figura del rock. Vos sabés que yo te escuchaba y creo que no hay nadie mejor que pueda demostrar, uno por ahí habla mucho o puede decir dentro del ambiente del rock y de los músicos, pero es alguien que lo que vos decís lo toma al pie de la letra, el abrir puertas y no cerrarlas, el dar, yo creo que es de todos los cantantes el que más funciones hace durante todo el año, inclusive ahora que se activó por el tema de la pandemia, recorre todo el país, las puertas que ha abierto no las ha cerrado jamás, y creo que bueno, que eso también es su propósito desde siempre, en otro Rubio por Rubio hablamos con él que nos contaba que bueno, que era algo que le enseñó el padre y que impulcó y que más allá del ambiente del rock, muchos por ahí rompían cosas y llegaban y no podían volver a entrar en los mismos lugares, él siempre se preocupó para sí, para hacerlo y todos los años recorre lo mismo, más de 200 lugares que va recorriendo de punta a punta del país. Qué lindo es eso, porque uno en el fondo es lo que le pasó en la vida, o sea, cada uno capitaliza sus momentos como él quiere, los momentos en la vida son irrepetibles, lo que dejamos de vivir hace 10 minutos no lo podemos recuperar nunca más, nunca, está en nosotros como lo queremos vivir, si lo queremos vivir con tensiones, quejándonos, mala onda, tratando de tener razón, de qué sirve la razón si no tenés los resultados, de qué sirve tener razón y pelearte con tu pareja y si se separa, a veces bajar un cambio, la razón es el segundo lado que se ve a veces, además para mí no es tan importante, lo importante es tener los resultados, llevarse bien, tratar de ser armónico con todo, generar buenos momentos, eso tiene que ser la vida, lo demás es cagar de paloma, no por pavo, pero hay que aprender a vivir, por eso mucho tiene que ver la infancia, la educación, cómo te criaron, cómo saber, el hombre decía Ortega y Gasset, es él y su circunstancia, podés estar dentro de un medio, pero a veces las circunstancias son diferentes, entonces actúa de manera diferente, eso es lo importante, nosotros estamos haciendo un prolegómeno, porque todavía no sé por qué nos hemos comunicado. Ahí estoy tratando de hablar con su prensa, yo les cuento que Juan Antonio Ferreira, que es nuestro querido invitado, él no tiene WhatsApp, no se maneja todavía con esas cosas, entonces nosotros estamos hablando con su prensa, que ya le pasaba todas las cosas y todo, y ya tendría que estar enganchado, le dijo que avise, le avisamos, pero bueno, ahora estamos viendo, le cuento que él está por la gira, creo que ahora está en la costa, ¿no? Al igual recorre un poco con su guitarra, al viejo estilo de Cafrulli, recorre el país con su guitarra, y es el que más ya aún tiene, porque al margen de ser requerido por la gente, acomoda sus petates, está pronto siempre para viajar a los lugares, y además no debe ser muy oneroso, por eso lo contratan tanto, además ahora creo que con esto de la pandemia, se han, un poco las cosas, a ver, se han cambiado, ya basta de la banda, no sé cómo harán, en Estados Unidos yo veo todas las bandas que ahí, o iba, o estaba, los salseros, tienen 40 tipos de rivalescenarios, ¿no?, al margen de lo que bailan, pero solamente con música, cinco trompetas, cuatro salsos, es un mundo, y ahora eso es imposible de hacerlo, no, no hablemos de los costos, porque también los costos se redujeron bastante por la capacidad de gente que puede llegar a entrar, y este, si no, ¿me entendés?, hablemos de la gente, la gente con esto hace mucho tiempo, que no tiene tanta plata como para ir a show, o gastársela, o invertirla, como quieran llamarla, en show quieren ver sin duda sus figuras, eso no me cabe la medida, y yo creo que esto es un poco así más intimista, menos gente, y lo ven de más cerca, lo disfrutar me parece que es un poco más, a todo, al artista, además el artista se está haciendo como en Estados Unidos, después del show, ellos le llaman como un backstage, termina el show, y la gente paga otra plata, en este caso no es así, pero la gente paga un plus, y ahí para, termina el teatro, y hay una sala, donde pueden ir a tomar un refrigerio y todo, y viene el artista y se saca fotos, y a veces estará 10, 15 minutos, 20 minutos, pero está con ellos para sacarse fotos, para hablar, para tratar de conocerse un poco más, bueno, ahora creo que con esto de la pandemia, llega el hecho de que el artista actúa para menos gente, para menos gente, porque no le queda otra alternativa, otra alternativa que actúa en lugares pequeños, ahora, gracias a Dios, por ahí se está abriendo un poquito, pero la gente al margen tiene miedo, la gente, los shows, ahora por ejemplo, creo que el 5, cierra el ciclo en la trastienda, en la trastienda, no sé si cierra, pero va a estar en la trastienda, show presencial, porque están, no, te hablo de cerrar el 5, círculo de que está rotando por todo el país, para terminar con una grande, o por lo menos más o menos grande, o reconocida, como en la trastienda, un lugar, un ícono de Buenos Aires, donde estuvieron todos los grandes, en la calle Valcarce y Chile, donde estuvieron todos los grandes, me acuerdo, cuando yo estaba en la zona, que venían todos los números internacionales, y todos venían, y hacíamos el lanzamiento ahí de la trastienda, así que ahí van a poder verlo con tranquilidad, y es un show donde va a ir, calculo la mayor cantidad de gente que fue hasta ahora, en los recitales, tenés la posibilidad, es un lugar amplio. Igual con el protocolo, no sé cuánto, no sé, se podrá, ahora seguramente lo vamos a preguntar, yo les cuento que está tratando de entrar, ahí está, dije tratando de entrar, y estaba, porque hace como 10 minutos que estaba tratando de entrar, y no sabíamos que es lo que pasaba, pero bueno, ahí por lo menos, se ve el hombrecito, que está intentando, intentando estar ahí, así que seguramente ya en 10 minutos. Claro, les contaban que el lugar grande es un primer piso, también es un primer piso, como una bandeja que se puede ver de arriba, se puede ver de abajo, entonces tiene mayor lugar con mesas, mayor lugar para poder cumplir con el protocolo, es un lugar cálido, por eso por ahí la gente, tantos artistas van ahí, así que lo vamos a tener muy de cerca, y creo que seguramente va a cantar con la hija. Claro, le vamos a preguntar todo. Está ahí asomando, parece, como le decíamos que él está recorriendo el país, está en un hotel en este momento, y muchas veces los hoteles, el tema de internet está un poquito complicado, nosotros seguramente ustedes están viendo lo mismo, estamos viendo un pedacito nada más, esperemos que baje un pedacito más, acá su prensa dice que él nos está escuchando, nosotros no lo escuchamos, pero bueno, no sé si tendrá el micrófono prendido, y bueno, ya no vamos a comunicar, pero bueno, estuvimos haciendo un poco el introito de todo esto, de lo que es este talentoso, y querido, ¿no? Sí, talentoso y muy querido, además uno se da cuenta, gracias a Dios tenemos esa gran cantidad de emisoras, que nos transmiten, o en directo vamos, y aunque algunas ahora me estaban diciendo, hay cuatro o cinco que la pasan, la repiten el día sábado o el domingo, pero yo de los oyentes, ¿no? Porque a veces un horario que, en distintos lugares del mundo, son distintos horarios, entonces eso es lo importante, entonces lo que nosotros llamamos a print time, o sea, este horario, de ocho a nueve, nueve a diez, en otros países, este horario no corre, en Europa hay una diferencia de cuatro, se unen los lugares que sí que no lleguen, nosotros estamos llegando también con alguna calle, ya le decimos en Barcelona, por supuesto, al público latino, no hay alternativa, nosotros no hablamos inglés, y por ahí tienen la posibilidad de hacerlo, pero no creo que, este, sea de mucho gusto, el escuchar a la latina, los americanos, por ejemplo, los europeos, son muy cerrados, con respecto a eso, pero, el público latino, tenemos en todos los lugares, estuve haciendo una noca el domingo pasado, pero cuando, la Sireti, ya de Texas, de San Diego, y tenemos un público muy grande, igual que se llama Somos Argentinos, tiene más de 800 mil, residentes argentinos en todo el mundo, y, bueno, fue bárbaro, la comunicación de la gente, para que esté la gente de afuera, sobre todo, sobre todo, uno se va de la Argentina, y, va a vivir, va a ser otra vida, en Israel, está el Pato de un Fuego, está viviendo, van a ser otra vida, pero tiene, es decir, el terrumio siempre la estira, quiere saber, qué son de estos artistas, que fueron los que marcaron su vida, ahora están haciendo otra cosa, ellos, en distintos países, pero todo lo que sea argentino, les tira, y quiere saber de sus ídolos, entonces, cuando nosotros, hacemos las notas, de toda esta gente, muy conocida, generalmente, ustedes verán, los que nos siguen, el público que nos sigue constantemente, los que les doy gracias, saben que, tratamos de traer las primeras figuras, nacionales, o internacionales, y, entonces, el público es agradecido a eso, además, lo conoce más, íntimamente, o sea, lo conoce más, en su dimensión personal, porque ustedes saben, qué es lo que cantan, qué es lo que hace un actor, que es lo, si hay un montón de cosas, que la gente, en general, tiene una imagen, pero, pero, con un programa, como el que estamos haciendo nosotros, es decir, uno aprende, a ver, a conocer a la persona, más que al artista, eso es, lo tengo acá, chicos, lo importante, hay un teléfono, yo quisiera decirle a Gabriela, que es un prensa, que, o sea, yo está bien, nosotros lo podemos ver, pero la gente, si me llama, mi celular, no puede verlo, en la transmisión, así que, no sé, intentemos, un poquitín más, a ver si, se puede conectar, aunque sea con este teléfono, que con este teléfono, haga el zoom, con el de Gabriela, y, y bueno, y vemos, y si no, bueno, salimos con audio, a ver si lo escuchan, no lo van a poder ver, lo vemos nosotros, tiene una cadena muy linda, activar mi audio, ahí está, activar el audio, muy bien, te vas a convertir en un hacker, así, no, 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 la conexión, la conexión, así que no, no garparon la cara, no, 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 está funcionando, aquí en cabeza de huevo, les cuento que estamos haciendo la llamada por WhatsApp, y por eso se está viendo, se está viendo, para todo el público que está mirando, y, y bueno, ahí para, para todos, ay, mira, creo que ahí vamos, ahí va apareciendo, ahí apareciste, qué barbaridad, hijo, a ver si se escucha, acá estamos, ¿qué pasa? ahí vamos, buenísimo, ahí ya corté la llamada, así podemos hablar, ¿nos escuchás bien ahora? acá, acá, sí, hola, 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 ¿escuchás? ¿figura? una internet, sí, más, pero muy cortado, muy cortado, muy cortado, debe ser internet, entonces, si los hoteles a veces está complicado eso, bueno, yo te voy a preguntar, es muy bajo, sí, también te escuchamos, te escuchamos bajo nosotros, y eso que yo estoy tratando de, de hablar un poco más, más alto, vamos a escucharte a vos, o sea, por dónde andás paseando tus canciones insinuantes figuras, contanos. mira, la verdad, bueno, como primera medida, un gran saludo para Rubio, y un gran agradecimiento también por la conexión, y la posibilidad de, tener una charla abierta, para con el público, Juan, no podés hablar un poquito más, más fuerte, porque, yo te estoy, este, escuchando, debes, escucho, pero sí, acércate, hermano, vos tenés pinta, aguantás cualquier plano, vos, bien, ahí está, ahí está, sí, señor, aplauso, me da su vez, ahí está, ahí está, qué pasa, estaba contando que estás como cafruna, recorriendo el país con tus canciones, ¿dónde estás ahora? Sí, en este momento estoy en San Bernardo, aquí en la costa atlántica argentina, luego de, de visitar Mar del Plata, en el día de ayer, con, muy, muy lindo estuvo ayer, hoy está también muy bueno el teatro acá, Luz y Fuerza, este, y, bueno, con la gran posibilidad de, seguir, haciendo lo que a mí más me gusta, que es, este, tocar la guitarra, y cantar, hacer mis cosas, este, en esta oportunidad, siempre dando vueltas, este, por lugares que son tan conocidos por mí, y, y bueno, muy agradecido al, al destino que está, abriendo las posibilidades, para que los artistas, podamos subir una vez más a los escenarios, este, con todas las precauciones correspondientes, ¿no es cierto? así que, así que, bueno, he tenido la gran oportunidad de mandar un gran saludo, para todos los argentinos, este, para todos los países del mundo, que estamos sufriendo, estos embates, de la, del, del, del virus este, una cosa, una sanata infernal, pero bueno, es una fuerza mayor, y tenemos que estar, lo más conectados, unidos posible, para, sí, no, no, yo no sé si estabas escuchando, nosotros abrimos el programa, y este, te digo, porque se van sumando, siempre estamos uniendo, muchas más, emisoras, de todo el país, y del, ya no es solamente Colombia, Ecuador, México, o Miami, hoy se suma, eh, una radio importantísima, de Nueva York, este, que es host radio, organizadísimo, está para todos los latinos, que hay allá en Estados Unidos, tiene, y además tiene, este, antena, y, y transmite también, para Barcelona, para una FM de Barcelona, por supuesto que es para el público latino, pero esa gente, que está fuera del país, este, y siempre tiene ganas, se pone cautivo, son cautivos a veces del programa, porque quieren saber, qué le pasa, a los artistas, a los queridos, con los que se criaron, con los que, fueron a verlo en algún recital, y hoy hace 10, 20 años, que están afuera, a otra gente de Israel, y, este, hoy está escuchando, no debes conocer, o no sé, al Pato Dufo, que está allá, con la familia, se puede vivir allá, fue a, a tratar de, de ver otros horizontes, está yendo mucha gente, de Argentina, y este, pero eso tiene la nostalgia, de escuchar a sus ídolos, o sea, contándose una cosa, el día 5, vas a hacer la trastienda, vas a estar acá, para hacer la trastienda, a ver, a ver, no, hola, ¿me escuchás? voy con delay, creo que hay un delay, ¿nos escuchás Juan? bueno, Juan, este, es, está ahora, en las, claro, a veces los hoteles, el, el wifi de los hoteles, este, está terrible, más en, en la costa, ahora, como, bueno, nosotros cuando recorremos, el país, con los premios, también nos pasa, ¿no? esto de, de tener, o por ahí, ni siquiera, a veces decís, bueno, bajamos al, al tema del, del hall, a ver si ahí hay, hay un poquito más de, de internet, y aunque han puesto ahora, generalmente hay por piso, viste, en cada uno de los hoteles, pero bueno, nada, es, es difícil, es difícil, como estabas contando, papi, bueno, va a ser la, la trastienda, ahí vamos a, a, a preguntarle, también quería preguntarle, porque yo no lo tenía de cojito, ¿sí? Sí, pero vi, en sus historias de, de, de Instagram, que ahora, ay, ¿hola, ¿nos escuchás? Bueno, contanos lo de la trastienda, después hablamos de un poco que queríamos. la verdad, mira, lo de la trastienda es, sabemos que la trastienda, es un local espectacular, este, aquí en San Telmo, en la República Argentina, en Buenos Aires, en la capital federal, allá en New York, vivía en el downtown, este, y bueno, una, un, 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 una gran fecha, para, mostrar cosas, eh, artísticas, que a mí me interesan mucho, que me gustan mucho, que son mis canciones, y poder, este, digamos, tener una, una conexión directa, con todos mis fanáticos, eh, también, bueno, un gran saludo, para todos estos países, que estás, hablando, este, que están conectados, en este momento, lamentablemente, la técnica, en este momento, no nos está ayudando, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible, para, para que la conexión, sea, concreta, y, 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 que funcione, pero bueno, muy, muy piola, muy bueno esto, porque aquí se han, se ha permitido, hacer espectáculos, este, con un gran protocolo, teniendo, eh, la mayor de las precauciones, este, para que, los pasos que se han dado, hacia adelante, no, no vuelvan, hacia atrás, y, y bueno, la gente, muy copada, muy contenta, a todos los lugares llenos, la verdad que estoy muy, muy contento, Juan, muy agradecido también. A mí me tocó hacer, algunos lanzamientos, desde la trastienda, de números internacionales, con la compañía, ¿no? Con la, con la Sony, y este, y siempre, traían, este, Donato y Esteban, pero los que venían de afuera, este, hacíamos la presentación ahí, porque además, se, se presta mucho para él, porque es un lugar, por ejemplo, para el protocolo, que tanto se habla, creo que es ideal, porque tiene, un primer piso, una terraza, como quiera llamarla, y se mueve todo con mesas, arriba y también abajo, ¿me entendés? Entonces, podés mantener la distancia, podés estar cómodo, es un lugar, por supuesto, que no se hizo, previendo lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y tampoco, por supuesto, al cerrar, no vas a tener que tener, menos gente, ¿no? O sea, es fácil, si la gente sabe que está, que lo vas a llenar, te lo vaticino, porque hay mucha gente, que quiere, que quiere ver, vas a estar con tu hija también, la vas a hacer cantar a tu hija también, ¿te va a acompañar en el show, Virginia? Sí, Virginia va a cantar, Virginia va a hacer sus, sus canciones, junto con su banda, en un Open Inac, en un acto de apertura, para lo que voy a hacer yo, pero bueno, para mí, es un gran honor, y un gran placer también, Virginia está haciendo cosas maravillosas, ya las van a escuchar, muy prontito, tiene unas canciones nuevas, que son magníficas, y no veo el momento, que la gente lo pueda escuchar, porque indudablemente, que tiene, está alcanzando niveles, muy muy interesantes, realmente, de composición, y de interpretación, Salió talentosa la nena, Muy contento por eso, y no vemos, sí, sí, es muy, es muy linda, pero sobre todo, tiene un don de gente magnífico, que hace que la gente, que se arrime a ella, se sienta, muy copada, y muy contenta, inmediatamente, aún sin, escucharla cantar, pero, vos sabés Juan, que, que cuando todavía estamos intentando, comunicarnos con vos, yo le contaba, de otras oportunidades, que hablamos, que vos sos, de las personas, o de los cantantes, que más shows, hacen en el año, y que, en realidad, recorres todo el país, y que esto, fue impulcado por tu papá, donde te dijo que, abrir, una puerta, cuidarla, y no cerrarla más, ¿no? Y creo que un poco, es también lo que le enseñaste a tu hija, esto que decís, más allá de que no cante, ¿no? la alegría de la gente de verla. ¿Está tú? ¿Escuchaste? No, yo, a ver, a ver, ¿qué pasó con el, con el, con el micrófono, o más fuerte? Sí, mira, ha tenido, hola, 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 ahí estamos, ahí te escuchamos, sí, mira, como bien vos decís, hay muchas cosas, muy importantes, con respecto, a las, a las personas, que podemos llegar a subir a los escenarios, yo creo que en primer lugar, en primerísimo lugar, está, el tratar bien a nuestros fanáticos, tratar bien a la gente en general, y de esa manera, generar una, una buena onda, este, en los recitales, y después que se genera eso, uno puede tocar la guitarra, o puede cantar, o puede bailar, hacer cualquier cosa, porque son aditamentos, y eso solamente, creo que lo más importante, entre los seres humanos, es tener una buena conexión, de internet. Y qué difícil, ¿no? En un año, así, imagínate, el colegio, y todo lo demás. Pero bueno, es lo que nos tocó, tenemos que buscarle la vuelta, para tratar de estar, lo mejor posible, de que no te coma la cabeza, tampoco que te coma el bicho, ¿no? El virus. Está, está... Pero bueno, hay que hacerlo, y por ahí, esto nos da la posibilidad, de cuidarnos un poco, este, la Zoom, que se hacen, y poder, y poder, poder transmitirle, a la gente, todo lo que, lo que hacemos, o nuestro trabajo, ¿no? Yo digo, estaba diciendo, a la gente, lo que nosotros creemos, que hacemos, porque, toda la gente sabe, quiénes son los cantantes, qué hacen, cuál es la imagen de ellos, pero, esto es un poco, un mano a mano, donde es un poco personal, y donde la gente, toma dimensión, de lo que es la persona, ¿no? Así que, por eso queremos, que te conozcan, hay personas que son queribles, y otras que no son tanto, ¿no? O sea, son la manera de ser, y eso no se, a ver, no se puede esconder, porque, porque está en los que, saltan las cosas, cuando, cuando vos sos abierto, cuando sos cerrado, cuando sos desconfiado, cuando, cuando te prestás, a integrarte, un montón de cosas, eso no fue la, no sé si se está escuchando, este, el querido, Juan. Pero vos sabes que, lo más lindo de esto, y de lo que hablamos, ¿no? Es que uno, por ahí a los roqueros, no los tiene de esa forma, ¿no? Como tan, tan, prolijo en su forma, en pensarlo, uno cree que es más, el rock and roll, yo me reía, y también, un gran amigo tuyo, Pipo Chipolati, tiene una vida más allá, es todo totalmente distinta, por ahí, a lo que le pienso, es un gran padre, el cual le cocina a sus hijos, qué bien cocina, siempre, siempre fue muy responsable, con los horarios, es decir, no, si es antes de las cinco de la tarde, los chicos iban al colegio, los tenían que esperar él, para darle la leche, ¿no? Uno decía, no, un rockero, nada, los chicos ya, desde los cinco años, seis, se hacen, no sé, la merienda solos, se cocinan, y el poder mostrar esto, ¿no? Y además, cuando, cuando, por ejemplo, lo llevamos al, el piso, de la radio, de la UAI, de conexión abierta, este, viene con, a veces viene con los mellizos, y vamos a comer juntos, o sea, compartimos con los mellizos, con mi nieto, además, algo, que si uno por ahí no tiene en cuenta, que ellos tienen ya 18 años, y este, igual que mi nieto, no son los que ven televisión, mil años, no conocía ningún problema de televisión, cuando entre, antes era un poco con lo de la, familia, ¿no? Vamos ahora, a seguir, así de forma telefónica, por lo menos para que podamos escuchar, y que, y que escuchen todos. Hola, hola, hola. Perfecto, te escuchamos, Juan. Pero, por favor, por el amor, de esta cosa así, tecnológica, moderna. Sí, es verdad. Yo lo que quiero comentar, como primera medida, es que, hemos intentado, por todos los medios, a nuestra disposición, la conexión, pero bueno, hay un problema técnico, eventualmente, pero por lo menos en audio, me gustaría tener una conexión fluida, en primer lugar, para agradecerles a ustedes, la oportunidad de poder hablar de mis cosas, a través de su medio, y llegar a tantas cantidades, de emisoras, de emisoras, emisoras, canales, multimedios, tenemos canales multimedios, como por ejemplo, en Santa Fe, sin mordaza, que son más de 20 radios, con la misma frecuencia, que es la cadena O, con, en cada ciudad, FM, distinta de Santa Fe, tenemos también, el multimedio, no pesado, Cacho, la verdad, que agradezco, infinitamente, y me comprometo, para el próximo viernes, si es posible, voy a estar en Córdoba, y, voy a estar solo, pero bueno, lo que puedo hacer, es ir a un locutorio, y, vengan a las personas, del locutorio, que se conecten, y que van a dar en coche, a la pitorieta, pero, viste, no entiendo nada, pero bueno, ir a un lugar profesional, como para que me conecten, con ustedes, y de esa manera, tal vez, con una guitarrita, tocar un par de temas, para toda la gente. Que lindo, que lindo, además, este, es decir, no te estamos viendo, pero te estamos escuchando, es decir, perfectamente, así que, estábamos hablando, de lo importante, que es poder comunicarte, y el show que tenés, este, el 5, con la, con la gente, ahí en, en la, tras tienda, y además, ¿cómo pueden ser, ya es el 5, ya las entradas, pueden estar en venta, ¿no? Las entradas están en venta, a través de, la etiquetera, tu entrada, este, y quería, eh, resaltar, un par de, de puntos, como primera medida, que para que la gente, lo tenga bien en claro, la actuación es presencial, en vivo y en directo, ahí mismo, como si fueran un show, de los que siempre, estamos acostumbrados, a, realizar, ¿no es cierto? porque, con el asunto del streaming, y todo eso, puede haber algún tipo de, de dudas, al respecto, en este momento, las estoy disipando, diciendo esto, justamente, que eso es, una, una actuación presencial, y que, como bien vos decías, Cacho, eh, hay un, un protocolo, excepcional, que llevan adelante, no solamente la Transpienta, sino, muchos otros locales, de nuestro país, para que se puedan realizar, las actuaciones, de una manera, eh, fluida, y sin problemas, para, para ninguna, este, eh, las mesas son de dos, y de acuá, otro, que, bueno, los protocolos de seguridad, son sumamente, eh, cuidados, por la gente de la Transpienta, la capacidad limitada, sabemos que la Transpienta, carga 500 personas, yo he tocado para 500 personas, en la Transpienta, y en este momento, eh, la capacidad máxima, es de 150 personas, es decir, el distanciamiento social, está totalmente dado, eh, por, por las autoridades del local. ¿Sabés qué? ¿Vos sabés que justo, te estaba diciendo, que se presta, puro y exclusivamente, como para hacer, el protocolo, en, en, los teatros, en Carlos Paz, están al 50%, esa orden de, de gobernación, y de todo, en Mar del Plata, también, o sea, lamentablemente, a veces, eh, hay que, que, llevar adelante, eh, la medida de seguridad, eh, reduciendo, prácticamente, la cantidad de personas, pero bueno, eso es algo lógico, eh, es algo muy entendible, toda la gente lo entiende, los artistas, los artistas, también, y cuando se logra hacer eso, como en este caso, entonces, la medida de seguridad, la gente tiene que estar, totalmente, eh, a sabiendas, eh, que se está cumpliendo, se está cumpliendo, así que bueno, la gente al margen, tiene, tiene temor, viste, a veces, ahí se puede estar, muy seguro, lo hacen, con mucha, con mucha conciencia, si vos me decís, que un lugar, que yo conozco mucho, como la trastienda, metes 150 personas, van a estar más que cómodas, van a bailar el pelicón nacional, jajajaja, 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 sí, la verdad que, por otro lado, quiero agradecer, a todos mis fanáticos, a todos los pelicón, periodistas, porque por ejemplo, el mes pasado, a enero, del 2021, yo realicé, 22 espectáculos, 22, 22, exactamente, animal, 19, quiere decir, que, no solamente, se pueden hacer cosas, sino que, en mi caso particular, mis fanáticos, permiten, que yo pueda tocar, una enorme, que tiene shows al mes, es algo magnífico, y soy sumamente afortunado, porque muchos, de mis colegas, quisieron estar, eh, haciendo, esa cantidad de espectáculos, yo, indudablemente, que, veo que, estoy recogiendo, una siembra, eh, que he hecho con, con años de antelación, con mucho, mucho tiempo, eh, trabajando para todos, mis fanáticos, y eso es algo muy bueno, lo quiero agradecer, profundamente, porque, bueno, no es ni más ni menos, que mi trabajo como profesional, que tiene como base, mi vocación. Es lo que, es lo que cosechaste, Juan, porque, esto no todo el mundo, lo puede hacer, además, te digo una cosa, eh, y bueno, tuve la suerte, de, bueno, de manejar el marketing, la promoción, de la mayoría de los números internacionales, que vinieron acá, de todos los, los grandes, eh, bueno, una cosa, son los, los festivales, otra cosa, yo digo, la gente, quiere ver más al artista, no digo, que a uno no le guste cantar con una banda, estábamos hablando de los salseros, que tienen cinco saxofones, seis trompetas, clarinetes, percusión, es increíble, que no sé ahora, cómo se puede hacer, por los, ¿me entendés?, por los lugares, en Miami, por ejemplo. Yo creo que, eh, es un momento especial, para, eh, las actuaciones, intimistas, exactamente, en las cuales, este, se presenta el artista, acompañado, tal vez, por una sola guitarra, o por sí mismo, o tocando el piano guitarra, este, o por uno, o dos, artistas que lo acompañan, músicos que lo acompañan, y de esa manera, se reduce, eh, eh, drásticamente, la cantidad de gente, que hay arriba, de la deciosa, que también, forma parte del protocolo. Claro, pero, Juan, vos sabés que la gente, por ahí, es agradecida, porque, no quiere ver, o sea, no es que no quiere ver, si está en el espectáculo, lo hace, pero, al baterista, ¿me entendés?, o al bajista, todo, quiere ver la figura, ellos, quieren ver la figura, y así, hay una intimidad, y hay una conexión, más directa, con el público, y eso, creo, permite, que, haya, un, un intercambio energético, muy grande, y muy fluido, este, al haber, digamos, casi es como una charla, como la que estamos teniendo, totalmente, es prácticamente lo mismo. No es solamente, cantar, con, con una banda, como lo haces, y hablamos un poco, acá te comunicas, vas con la gente, y le contás, hasta la historia, de una canción, ¿por qué esa canción?, y eso es muy rico, para el espectador, es decir, ¿por qué, por ejemplo, hiciste tal cosa, o por qué, elegiste tal otro, o de dónde salió, ¿me entendés?, el hecho del éxito, terrible, de, maravillosa hoy, ¿me entendés?, es decir, que lo escuchaste una vez, hiciste una versión, inigualable, no sabés, la reproducción, el millón de reproducción, que debe tener, o más, pero, pero bueno, eso le encontraste, con una, te encontraste, con algo, que está tocado, por los, por los dioses, porque le diste, impronta, sí, sobre todo, porque, pude cantar, una, una canción, que era, en idioma, foráneo, la pude cantar, en, en nuestro idioma, castellano argentino, mis compatriotas, pudieron escuchar, y entender, la, la intención original, de la, de la pluma, que escribió, el tema, ¿no es cierto?, esto es para mí, muy importante, y, este, este muchacho, Clapton, me debe un buen par de manos, para que, el, hay que reclamarle, ¿qué?, a Eric Clapton, le diste, para las expensas, ¿no?, claro, claro, para las expensas, quería, quería agradecer, a todos los productores, de mi país, porque, están haciendo, un gran esfuerzo, para cumplir, con todas las indicaciones, que dan, todos los gobiernos, eh, y, por un lado, para, ofrecer, al público, un espectáculo, tanto sea, de obra teatral, o, espectáculo musical, este, y, por otro lado, bueno, sabiendo, que el año pasado, fue durísimo, a nivel económico, y a nivel laboral, en este momento, están haciendo, todo lo posible, todos estamos haciendo, lo posible, como para, llevar adelante, estas pequeñas, oportunidades, que vamos teniendo, a través de, de las presentaciones, y eso es muy bueno, para mucha gente, porque no solamente, labura, el artista, sino, muchas otras, este, otros rubros, que van, adosados, son, iluminación, gastronomía, flete, plomos, Juan, yo estoy, Juan, yo estoy, constantemente, en contacto, con productores, sobre todo, los de teatro, y todo, y te puedo asegurar, que esta temporada, como decía, bueno, duraron, cuatro días, Diego Pérez, y Carna, y todo, decía, que, en la temporada, no habían ido, ni los carteristas, tan característicos, en Mar del Plata, que estaban ahí, yo creo que estaban, en el ato, pero yo digo, porque hablo con los productores, y te dicen, mira, la cartelera, encima, que por supuesto, no le, no le bajan la luz, pero, para hacer una cartelera, con toda la luz, y con todo, sale un vagón, es decir, hacer todas, a ver, las modificaciones, que tuvieron que hacer, para hacer el teatro, sale un vagón, la publicidad, le sale exactamente, lo mismo que siempre, pagarle a los artistas, los lugares, el departamento, la casa, siempre sale, y el costo, primero, no lo podés aumentar, porque si no, la gente no va, y la capacidad, tampoco hay, muchos, están cambiando la plata, con mucha suerte, y otros, van a pérdida, pero quieren mantenerse, como bien vos decís, Cacho, es así la cosa, pero bueno, sabemos que, es un momento, mundial, diría yo, de fuerza mayor, hay una fuerza mayor, que ha, ha, ha dictado, estas realidades, así que yo creo que, como primera medida, uno debe adaptarse, a la situación actual, y las pretensiones, tienen que acomodarse, al alcance, del bolsillo, que paga, todo, que es el bolsillo, de los fanáticos, claro, de los fanáticos, yo creo que, se pueden hacer, se pueden hacer, movimientos, de menor envergadura, pero, manteniendo, el nivel, de siempre, sobre todo, hablando, del punto social, yo estoy, tan agradecido, con todos mis fanáticos, de poder hacer shows, si bien, son pequeños, este, pero bueno, son muchos, entonces, también así, se puede llegar a compensar, de alguna manera, la cosa, pero no todos son así, Juancito, no todos son así, yo conozco, ya ves, que tengo amigos, en el rubro, que no se quieren bajar del caballo, y si yo ganó tanto, ganaba tanto, y bueno, ahora es otra cosa, pero además, con los mismos productores, es decir, el otro día, estaba haciendo una nota, hablando de eso, porque hace un balance, de la temporada, y este, y productores, que toda la vida, durante, yo hace, no sé, 40, 50 años, de temporada, que tengo, Mar de Plata, por ejemplo, y Carlos Paz, pues siempre voy, este año no, pero siempre voy, y es el primer año que falto, pero, pero gente que, 30 temporadas seguidas, y este año, abrieron el paraguas, y no se, no abrieron ni los teatros, y este, y viste, y otros si le ponen el pecho, y, y no sé cómo salen, viste, por ahí te lloran, así, entre nosotros, este, que dicen, pero que lo tienen que hacer, porque, y algunos van hasta en pérdida, pero dicen, qué voy a hacer, si mi vida es esta, yo soy productor, yo hago teatro, si no hago una temporada, yo, Cacho, la verdad, que me saco el sombrero, frente, a todos los productores, argentinos, porque, no solamente de arte, sino, productores, que trabajan en el campo, con cereales, con animales, este, gente, es del rubro de la construcción, gente, del rubro técnico, este, mucho, 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 la gran mayoría, estamos, embarcados, tratar de, acomodarnos, porque, el movimiento, es muy bueno, aunque sea, pequeño, siempre es bueno, lo que no sirve, es estar parado, porque la vida continúa, el mundo sigue girando, y la gente, siempre tiene necesidades, este, por ejemplo, de comer un plato de fideos, o de ver un espectáculo, de mirar la televisión, o de salir a pasear, el problema es ir moviendo la rueda despacito, ¿me entendés? Exactamente. Pero, pero muchos se alejaron, de empujar la rueda, muchos, muchos, se alejaron de empujar la rueda, esa que, que hace andar, y, esperan la época, de las vacas, gordas, de nuevo, ¿no? o sea, son productores de bolsillo, digo yo, si le va bien, si le va bien, pagan, si le va mal, quedan de bien. es un momento, es un momento donde hay que estar con pie de plomo, y realmente, y realmente ser muy agradecido por cada movimiento profesional que uno pueda hacer, y por supuesto saber que la gente se viene a ver con un gran esfuerzo, y ese esfuerzo debe ser compensado dando uno lo mejor que tiene para el fanático. Juancito querido, ya se nos está yendo la hora, deja de programa, y tengo tsunami de mensajes, que me piden, que me piden que cantes, por Dios, cerramos, cerramos el programa, con algo, aunque sea capela, porque no sé si tendrán la viola. Sí, por supuesto. ¡Ese, mi amigo! Es una canción que es muy, muy conocida por todos. Siempre canto la misma canción, no puedo crearse, 31 años me canto la misma canción. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, sí, totalmente. Bueno, los esperás a todos en la trascienda, ¿no? Y en todo el país. Exactamente. Ahora tengo una quita por Córdoba, puedo ir a servir, tengo el Conurbano, Capital Federal, la costa argentina. Tenemos radios, tenemos radios que emiten desde esos lugares, de Córdoba a la latinoamericana. Bueno, no te voy a nombrar, no sé nada. A toda la gente de radio y televisión, que siempre nos dan una mano a nosotros, los artistas independientes. La verdad que estoy muy, muy agradecido con todos. La próxima vez venite con una gente diciendo el 18 en Córdoba, el 20 en Catamarca. Así le damos a la gente información para que te espere y para que se prepare. Ok, ok. Yo le voy a mandar tu información. Bueno, te canto esta canción. Sí, señor. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después de maquillar, y peina su largo pelo, y me pregunta, me veo bien, le digo sí, es tan maravillosa hoy. y después sigue un poquito más. ¡Qué grande! Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Negro, te quiero mucho, un beso grande a tu familia, a tu hija, y bueno, ya nos vamos, ya vamos a hacer una, una con, con todo, y que tengas la, la guitarrita también, pero, pero lo importante, cuando se pueda acá, yo me gustaría hacer algo en vivo directamente, si se puede ir al estudio como antes, me encantaría hacer eso, porque ahí está, ahí está todo derecho, sale todo directo, que es medianamente lo que la gente espera, ¿no es cierto?, una comunicación directa, para tener, por lo menos si uno está muy lejos, tener la oportunidad de escuchar, y escucharnos en directo. Y después hacemos un tercer tiempo, vamos a comer, que es todo can, que es un sponsor nuestro, Freddy Puerto Madero, y hacemos un tercer tiempo, y nos divertimos un poco, con Silvio Soltán, contando anécdotas, todo, y que venga Gaby también, una genia. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Te quiero mucho, y repetí, ¿por dónde hay que comprarlo? Así que, ¿cómo es? Tu entrada. Tu entrada, tu entrada es, una entera nacional, muy, muy responsable, y, lamentablemente, bueno, puedo anunciar, que no quedan muchas localidades, que lo dije, para la primera función, exactamente, y la gran posibilidad, de que, sea una segunda función, en el mismo día, es algo, sí, es algo muy, muy bueno, que estoy anunciando, en este momento. ¡Qué! Muy bueno, genial, genial, Tendría que ser así, además, te lo mereces, realmente, y tus fanáticos, también, se merecen, verte, necesitan verte, esto es, tenerte cerquita, claro, claro, y además, el que te vio, te va a ver de una manera diferente, porque es mucho más intimista esto, además, creo que vas a, que vas a comunicarte más con el, con el público, y todo, y eso, nos tenemos que ir, papu, ya llegó la hora, un beso inmenso, y ahí vamos a estar todos pendientes, Juan, ¡Te quiero! ¡Nos vemos, Rubión! ¡Chau, querido! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!